el presidente del congreso jose williams dio cuenta de la moción de vacancia contra el presidente pedro castillo presentada por eduard malaga trillo de esa forma en la próxima sesión del pleno se deberá votar si se admite a debate la iniciativa que busca la salida del jefe de estado según el procedimiento parlamentario de la vacancia presidencial una vez que ésta es presentada tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda para ser admitida se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles en caso proceda el pleno del congreso acordará la fecha para el debate y votación del pedido de vacancia la misma que debe realizarse entre el tercer y décimo día de haberse admitido el congresista eduard malaga presentó una nueva moción de vacancia contra pedro castillo por una presunta incapacidad moral el documento responsabiliza al mandatario del desmantelamiento de la administración pública y copamiento clientelista de las instituciones del estado cabe precisar que esta es la tercera moción de vacancia que afronta el presidente sin embargo es la primera que toma como base argumentos de la fiscalía y hechos comprendidos en una acusación constitucional según la página vacancia ya son 67 los parlamentarios que ya han firmado esto fue lo que informaron para cada día enterarte de las noticias más recientes del perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre en perú día a día también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal y y y y